qué tal amigos se me gusta este nuevo vídeo en cual hoy les voy a enseñar a cómo poder acelerar sin más que nada acelerar el juego de pug para teléfonos móviles de gama media estos teléfonos móviles que cuentan con sólo 2 gb de memoria ram pues bien saben estos teléfonos o hay algunos de estos teléfonos que se alentan mucho al jugar pug la versión oficial la que encuentras en la play store esta versión que obviamente dejamos de la play store y que es compatible para teléfonos móviles de 2 gb de ram pero hay celulares de esta capacidad o esta memoria ram que se alentan mucho con este juego así es que hoy te va a enseñar a cómo poder acelerar y poner en bueno en poder hacer que el juego vaya fluido vaya muy bien en este teléfono de 2 gb de ram con esto quiero decirte que va a quedar perfecto el juego no va a haber problemas no va a pasar nada por el estilo también quiero decirte que aparte de poder a este bajarle la resolución al juego que es lo que vamos a hacer para que el juego vaya fluido si tú cuentas con otro celular o alguien de tu familia o un amigo quiere acelerar o quiere este quiere más que nada subir los gráficos a más de lo que te permite el juego en tu teléfono móvil te permitirá esta aplicación a dh el que es de hr la máxima resolución pues te permitirá este programa o esta aplicación puedes subir los gráficos de puc en ese teléfono si no te permite yo ya no intenté con un motorola el celular no permite a más de normal en pero ya quedó en lo máximo entonces se ve muy bien el teléfono no está lenta para nada vamos a enseñarles la aplicación la aplicación es esta eje me encontrará el puc jefe x más tool les dejo aquí el link en la descripción del vídeo y lo que haremos primero que nada que adentro de la aplicación es primero que nada perdón es seleccionar la variante del juego aquí la variante del juego para nosotros que la bajamos de la play store de manera oficial es la global esta global si tú ya bajas de una ya sea la china coreana global beta y bettium pues selecciona la que tú tengas en este caso si la bajas bajado de la play store de manera oficial en cualquier parte del mundo que no sea este china pues este seleccionaremos la global si no pues seleccionaremos cualquiera de estas que la china coreana global beta y bettium la beta es para los que bueno para probar funciones antes de que salgan en el juego oficial ahí en fuera si tú tienes la versión beta y quieres leer a la versión beta pues puede ganar la beta en este caso la bajamos la que bajamos de play store para los teléfonos de 2 gb de ram obviamente que es la ficha para todos los teléfonos pero en este caso la que vamos a leer a es la de play store obviamente seleccionamos la global después seleccionamos la resolución a y dejaremos la resolución de 960 por 540 q hd la más baja de aquí abajo nos íbamos a la sección ahora de configuración básica de gráficos y aquí seleccionaremos hasta lo más bajo como ven pueden este subir los gráficos a hdr en este caso este teléfono como es de ellos 2 gb de ram y lamentablemente saliendo un poquito con puch vamos a seleccionar la más baja posible esta gráficos es sumamente más bajo que lo que te permite el juego en caso vamos a seleccionar la más baja y en fps también seleccionamos la más baja que es low a 20 fps por segundo podemos seleccionar que es el extreme a 60 fps por segundo pero vamos a seleccionar la más baja ni medium ni ni high ni 30 ni 25 fps 20 fps a fuerzas para que tú tras uno de gama media corra estable más o menos bien el juego que no haya lagazos no haya de estos problemas que tiene a veces el juego que crees que es tu internet y la verdad puede ser que no sea tu internet y sea nada más de juego fps y el modo el gráfico si fps es lo más bajo en estilo en estilo es lo que dejamos en clásico más bajo clásico nada de realista ni soft ni móvil clásico clásico así como está aquí dejamos cómo está en calidad de sombras también dejamos a lo más bajo pues si tú o una familia o un amigo tiene un celular más de más capacidad de más este mejores prestaciones más muy a ramas gpu más cosas si quieren aumentarle los gráficos pues se definirían todo a lo más alto en este caso como vamos a bajarle vamos a acomodar no sé qué juego vaya fluido en un celular de 2 gb de ram no importa la marca vamos a darle en low que es de su calidad de sombras la o en resolución de shadow pixel también íbamos a lo más bajo 128 aquí vamos cómo está el nivel de el nivel de ms a vamos a igual hasta abajo hasta 1 tenemos que aceptar y de aquí también el nivel de danisotropia dejamos en lo más bajo que es 1 aquí el nivel de representación de gráficos le damos en low no shadow aquí en modo de detalle dejamos apagado nivel de producción de color lo dejamos en default efectos de luz dejamos igual apagado modo de cámara más batería oficial y vamos apagado aquí esto también en potato graphics dejamos apagado y aquí en la última función que de renderización a selección por hardware lo dejamos en open gl de 2.0 aquí hemos activado el set el experimental apagado y listo ya tenemos nuestro juego acelerado para que corra fluido en el celular de 2 gb de ram ahora lo que va a estar ya para ella probar el juego es darle en aplicar yo no les puedo mostrar el juego ya configurado ya que mi celular un poquito lento y si grabo y juego a la vez se va a alentar mucho pero si yo jugado iba fluido ya he ganado varias partidas anteriormente ganaba partidas pero me costaba trabajo ganar las ya que tenía esos pequeños lagazos esas esas cositas que el juego me va dando pero en esta aplicación va sumamente fluido sumamente fluido va igual que como si tuviéramos de pug light para los que han jugado pug light saben que el juego va sumamente fluido va muy bien también me encanta mejor jugar pug light que este juego lamentablemente este teléfono al ser un teléfono que soporta pug normal no me permite tener porque la instalado pero si fuera por mi tuviera porque la instalado lo tengo otro teléfono que lamentablemente no juego mucho ahí ya que el teléfono se calienta pero cuando puedo juego pug light este pero corre igual que pug light este una vez bajando de todo todo poniendo todo 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 a lo más bajo posible para que pueda cargar pug en buenas condiciones en un teléfono de 2gb de ram quiero decirle que con este método sirven cualquier teléfono móvil que tenga sea catel sea el g sea nokia sea samsung sea la marca que sea puedes este probar y hacer esto o bajar los gráficos o si tienes un celular que buenas prestaciones con buena móvil ram que no sale entre con el juego pues aumentarle los gráficos sientes que el teléfono va a ir fluido en hd rr de hdr que es resolución bueno está gráficos hdr pues puedes este subir a lo máximo en este caso como este teléfono subiendo los hr no me va a dar buenos pero se va a estar alentando mucho pues es mejor subirlo a dejarlo a lo más bajo posible y bueno repito una vez que ya hayas este bajado todos los gráficos de bueno hayas puesto en todo de lo más bajo le das en aplicar y listo el juego ya estará listo para poder cargar y para poder ser jugado ahí y sin que se alente en tu teléfono móvil y ahí verás si es ya es tu teléfono móvil o ya es tu conexión a internet porque muchos tienen esa idea de que es la conexión a internet y resulta que no es la conexión a internet sino es el teléfono móvil que salienta mucho con el juego una vez bajándole lo gráfico ya supone que teléfono debe correr muy bien a mí no es orientado a menos de mi colección de internet ahí ya es problema de la conexión de internet pero si el juego va fluido o no tengo buen internet va fluido y bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo no te olvides de comentar este suscribirte dale like al vídeo te dejo el link en la descripción del vídeo de la aplicación que no se encuentra en la peli store que te va a permitir obviamente como ya vimos bajar la resolución para que el tráfono de 2 gb de ram corra perfectamente este juego o si tienes otro número de gama media algo más gama alta o un celular mejor de prestaciones de gama media de los nuevos teléfonos que ya cuentan con 4 digas de ram ya no 2 sino 4 podrás este cargar el subir los gráficos a lo más alto y bueno amigos espero que te ha gustado este vídeo puedo repetir no te olvides de comentar cómo suscribirte y darle like al vídeo compartirlo con tus amigos si es que alguno quiere bajarle los gráficos a su celular porque va muy lento el pug o subir los gráficos porque siente que su celular puede dar o puede este soportar los gráficos más alto de pug aunque pug no lo deje pues nada si es así pues comparte el vídeo tal vez les sirva este método y nada nos vemos en un otro vídeo amigos adiós